Música Y vamos a regresar por la costa chica de Oaxaca, Prima Y arriba, Oaxaca, Periente Y somos Revelación Oaxaca Sonido Pílpul, de Vista, California Música Y como Romeo y Oaxaca Ellos son los adversarios de esta campaña Música Esta es la música de mi piedra Música 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 Y el que no le gusta mi gusto Tampoco me gusta su gusto Y esos pañuelos Y arriba los pañuelos Y arriba los pañuelos Y los abezados de Chacabón Para mi compa Y arriba los pañuelos 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 Y arriba los pañuelos